Muy bien, entonces uno se pregunta, parece ser que yo tiene la esperanza del borrón y cuenta nueva y que los políticos no se pisan la cola y que realmente no va a haber una persecución y que no van a caer presos. Eso es lo que ellos entienden. Vámonos, señor director, entonces con lo que le decía, el 24.1, que es el video donde le sale preguntando el comunicador. Félix Vargas Quequi. Cuando iba saliendo de la entrega de los apartamentos. A estos beneficiarios que rezaron por el presidente Anilo Medina y también por usted. Bueno, si le sobra tiempo. Sí, lo que yo entiendo es que ustedes me han faltado a la palabra. Porque todo el apartamento, los presidentes Anilo Medina, para que se quede a su riego gamba. No, eso no es verdad. Claro que sí, el 22 de septiembre. No es cierto. No, se va a hacer un proyecto allá, para el barrio azul. Ya ustedes se van el sábado. Pero ya yo estoy hablando con las nuevas autoridades, porque estamos buscando los terrenos para construirlos. Se van a construir, está programado. Ya ustedes se van el sábado. Está bien, pero el gobierno continúa. Ustedes entregaron los apartamentos el día de hoy a los dirigentes de ustedes. Pero que estos apartamentos están terminados el año pasado. Entonces, van a regresar para que ustedes no caigan presos. Bueno, eso es tú. ¿Y por qué hay que caer presos, si se está cumpliendo como se debe? Para que tú no metes presos. No, usted no tiene que caer presos. Buenas preguntas y buen momento en el que lo captó y lo que le dijo. Buenas noches. Buenas, hermano. Buenas noches. Y muy acucioso. Cuando le decían, pero eso no era para los damnificados. No, ahora van a buscar terrenos para los damnificados. Del barrio azul, cuando eso se prometió. Pero si estaban hechos del año pasado, entonces era para ellos. No, pero es verdad que los políticos hasta hablando mienten y piensan que la gente es tonta. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano Jabazucca de Salcedo, Vietnam, municipio Cabecera de la provincia. Oye, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Aló? Ya yo me lo sé de memoria el nombre. Dime, hermano. Hermano, la huelga sigue con la cuestión de los apartamentos. ¿Están inconformes todavía la gente con lo de los apartamentos y el reparto injusto? No, porque se lo han estado dando a gente. Aparte, hay una parte que lo necesita y no se lo han dado. Se lo están dando a gente que tiene dos y tres casas. El proyecto del mismo Salcedo, el que hicieron para los Juegos Nacionales, que le iban a dar los apartamentos. Exactamente, para los Juegos Nacionales. Es un muchacho que ganaron medallas. A ninguno de ellos le han dado uno de los apartamentos. Entonces, por eso es que hay muchos dibujos. Entonces, se quiere que dejen un par de apartamentos de esos, para cuando se haga cualquier evento, puedan alojar a los que vengan de fuera. Para alojar, porque aquí no hay hoteles, aquí no hay nada. Esto está rivalizado, esta vaina aquí. Entonces, quería preguntarle, ¿el toque de queda va o no va? No, el toque de queda sigue desde ayer domingo. Danilo Medina lo extendió, se lo voy a decir en un momentito, está dentro de la noticia, por 25 días más. Y el 16 de agosto dice él que las nuevas autoridades los revisen. Entonces, ¿cómo va? ¿Así mismo cómo estaba? Igual, como están en los mismos horarios. Eso no sirve, es un disparate. Sí, eso es un disparate. Yo voy a decir por qué no sirve y qué es lo que hay que hacer. Yo te lo voy a decir ahorita, después que te atenten este tema. Exactamente. Yo, con tanto yo diga, escúrseme, eso es lo que tienes que hacer. De lunes a viernes a trabajar y sábado y domingo con ellos corridos. Yo te lo voy a decir de qué manera eso funciona. Eso funciona. Si a partir del 16 de agosto se toman 15 días todo el mundo cerrado, sin nadie salir, cerrado todo totalmente. Y después de eso y durante estos días, desde ahora, que no se vendan bebidas alcohólicas. Porque el problema de juntarse la gente en bares, colmadones, malecón, playas, ríos, es para beber. El dominicano es corrupto. Lo que pasa es que ese pleito con los Bermúdez, con los León Jiménez, con los Barceló y con esa gente dueño de bebidas no lo van a echar. Porque son millonarios y esa bebida se vende aunque se muera la gente. Si deben de vender bebidas alcohólicas, se acabó el problema. Y aquí lo hacen porque es un negocio que tiene la policía con ellos. Lo que estoy diciendo. No lo hacen. Mejor van a la casa de familia que están con su familia. Y estamos llenos de musicistas. Y mejor le tiran pie. Si usted lo ha visto, yo sé si usted ve un video con ahí. ¿Eh? Tirándole, lanzándole botellas a una casa de familia. La policía como veinte de policías. ¿Eh? Es una vagabundería. Así es. Tú sabes que están haciendo ahora. Tú sabes que están haciendo ahora. Pagan su dinero a esos negocios, a los dueños. Y les pasan por el lado y los dejan. Así es. Es más, te voy a decir algo. Gracias por tu llamada. Porque tengo tu llamadita y no quiero dejar que otras personas participen. Buenas noches. Dígame. ¿De dónde me hablas? Buenas noches, Pizarra. Buenas noches, Pizarra. Buenas noches, Pizarra. Buenas noches, Pizarra. Para frente, para frente, para frente que hoy. Para la vez que hoy. Para la vez que hoy. El hombre está elaborando su nueva cárcel para toda esa cruz para delincuentes. Sí, la nueva victoria. 6 mil millones de pesos ahí. Vamos a ver. ¿De dónde me hablas? De a derogado, el freno fría. Muchas gracias, señor Alfredo Fría de Los Lanos. Ustedes saben qué están haciendo ahora. Y voy a presentar ya la parte buena. Solo le estaba presentando la parte mala. Este. Que ahora para que la policía pase por el frente cuando están patrullando. El colmado está cerrado. Pero han hecho unos. No con el colmado cerrado. Y tú dices esa música donde se escucha. Te vas por el callejón. Y en la parte de atrás han hecho kioscos. Han hecho casullas. Han hecho. Eh. De todo esto. Y ahí tienen bebedera. Ahí tienen colmado. Ahí tienen la compartidera. La juca. Y han hecho. Que no se llaman kioscos. ¿Cómo que se llama esa cosa? Buenas noches. Ahora se me olviden. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Pitágara. Váinate Chava. Me parece kiosco. Dígame. Buenas. Buenas noches Pitágara. Buenas noches. Bájate. Bájate. Bájate un poco. Bájate un poco. Hermano. Bájate un poco. El volumen del televisor. Para poder escucharte. Es imposible así. Ya. Sí. Ok. Yo quería hacer una. Que tú me le hagas una pregunta a Manteca. Ajá. Que él. Que él. Llamó. A. A la. A la emisora. Y dijo. Que si a él. Le he quitado un apartamento. De esos. De los. De los. De los. De los guayos. Tenían que matarlo. Verdad que esa pregunta. A mí se le dieron el apartamento. A ver. A Manteca. Bien. Ahí está la pregunta. Manteca. Entonces. Vamos a poner ahora. La. La. La parte buena. No. La otra parte. Del reparto. Eh. Ponga la. La veinticuatro. Señor director. Y la entrega. Que hizo realmente. Con todas las fotos. Que pudimos poner ahí. Eh. Para. Bueno. Voy a pasar estas dos llamaditas. Primero. Me disculpan. Que le puse una luz aquí. Que parece un foco. Ahora el celular. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches. Dígame señor. Dígame. Oiga. A los únicos. Que le ha beneficiado. Los toques de queda. Es a los policías. A los únicos. Que le ha beneficiado. Después de lo demás. Es una cosa totalmente. Que no sirve. Como acaba de decir. Un televidente ahí. Por su programa. Oiga. Tú sabes lo que hacen. Los policías de aquí. Del aguacate de Arenoso. Pasan la tarde. Tomando. En una esquina. Y un colmado. Y cuando terminan. De beber de ahí. El síndico. Que es muy respetuoso. Orlando Nolasco. Cerró. El área. Del parque. Que hizo. Y se van. A una cancha. De jugar. El barquebol. Y cuando. Llega la hora de la noche. Van los policías. Pero a que van los policías. A buscar dos mil. Y tres mil. Y se van por ahí mismo. Con sus dos mil. O tres mil. Y el pueblo llevándose. Los que han lotado. Con el coronavirus. Abarrotado aquí. En el aguacate de Arenoso. En el aguacate de Arenoso. Yo soy Ramón Santiago Peña. Responsablemente lo digo esto. ¿Quién me habla? Ramón Santiago Peña. Que aquí en el aguacate de Arenoso. Responsablemente lo digo. Ojalá hubiesen más ciudadanos. Con pantalones. Como usted responsable. Aquí. Aquí la autoridad. Y aquí. Vienen volteando. Calle. Por calle. Por calle. Y llegan y se van. A dormir. Para su casa. Porque ya llevan los dedos. Los bolsillos. Los fines de semana. Y el policía. Que esté escuchando este programa. Si quiere. Yo vivo. En el barrio. De va a estar en la antena. Declaro. Que me busque. Y que. Para que. Puede de mentir. Lo que yo estoy diciendo. Y yo le busco. Quienes. Están de acuerdo. A lo que yo estoy hablando. Que me busquen. Que yo soy responsable. En cuanto a lo que yo digo. Muchas gracias. Gracias. Por llamarnos de allá. Del bajo. Entonces. Lo bueno. De todo esto. Es. Lo malo. Que se está poniendo. Ya una doctora. Me dijo. Qué bueno. La voy a saludar. En ramada. Hacen en ramada. Ponen el colmado. Que a veces está en su casa. Y hacen en ramada detrás. Y ahí. Tienen lugares. Patio completo. Con ocho. Diez ramada. Quince. Techada. Con cana. Y todo el mundo. Bebiendo. Y lloviendo. Y tenemos la corrupción. Si se para. El expendio de bebidas alcohólicas. Y colmado. Supervisado. Y colmado. Que vendió una bebida alcohólica. Preso. Incautado. Y cerrado. Con todo. Y dueño. Lástima. Que no se pudiera arrancar. De la tierra. Para llevarlo completo. A un estadio. Y irlo coleccionando ahí. Así que me gustaría. Porque dominicano no entiende. Es corrupto. Es perverso. Malvado. Y por eso estamos tan mal. Yo le voy a enseñar una cuentecita. Que me me un médico. De un centro de aquí. De una persona interna. Por COVID-19. Durante 30 días. De la cuentecita. De dos millones de pesos. Para ver si ustedes tienen un presupuesto. Para llegar ahí. Para que ustedes sepan. Que si se enferma. Es a morirse. Que va a perderlo todo. La gente se cree que está jugando. Lo voy a dejar ahí. Entonces sigo con la cuestión del INVI. Póngame. Porque voy a decir lo bueno también. Voy a leer la nota de prensa. Que nuestro amigo. El relacionista de esa gobernación. El periodista. Colega. Israel Paredes. Nos envía. La 24. Póngame. Señor director. Y todas las fotos. De entrega. Agradecer a la doctora. Cruz Gutiérrez. Nos saluda. Desde Cotuí. A Merlin. Desde Ohio. Dice. Lluvia de bendiciones. Dice. La doctora. Cruz Gutiérrez. Es un simulacro. Para evadir la policía. Por mi barrio. Se está. Está sucediendo lo mismo. Una es ramada. Como comúnmente se dice. Y todo el mundo bebiendo. En silencio. estuvo. Perocile. Y ya. Llegamos a. A 457. Personas. Eso sonoi. Llegamos. Los repartos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!